¿Qué tal? Muy buenos días, les saludo, con mucho gusto. Nos vemos en punto de las 6 de la mañana. Hay información importante, una denuncia por parte de vecinos de la colonia Lomalina y la ciudad de Puebla. Están hartos del tema de la inseguridad, el robo a casa habitación y el robo a transeúnte. Ya tendré todos los detalles. En más noticias, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, aseguró que se va a seguir reuniendo con militantes de otros partidos políticos. ¿Por qué razón? Porque esto forma parte de la agenda gubernamental. Le tendré la información al respecto. Además, también hablaremos precisamente del Congreso local y es que ya autorizó la salida de la magistrada Lourdesdiv y Álvarez, esto del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. Le tendré todos los detalles al respecto. En más información, también hablaremos de esto que dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla. Y es que, sí, efectivamente, personas privadas de la libertad estudiaron y finalmente concluyeron sus estudios en el tema de la maestría. Trece personas privadas de la libertad para ser exactos. Con esta imagen, yo les espero el punto de las seis de la mañana.